Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master Diminium desde Drakensan para hacer un vídeo un poco comentando simplemente lo que es mis primeras impresiones sobre el evento del aniversario No he tenido tiempo de hacer un vídeo, bueno y que directamente es que paso a hacerlo, no por nada en especial sino porque creo que no voy a aportar absolutamente nada, explicando un poco como hacer el evento, etc, etc, ¿vale? ¿Por qué no hago ese vídeo? Bueno, aparte de porque evidentemente no me ha dado tiempo a ver mucho del evento he estado simplemente pues guarreando un poquillo, viendo un poco que es lo que daban con el tema de los bastones, ¿vale? que son básicamente para las piñatas, viendo un poco como funcionaba el tema de los cascanueces si daban bastante, si no dan, etc, todo ese tipo de cosas, he estado testeando un poquito para los que no sepáis ahora mismo de lo que os hablo no os preocupéis que ahora lo explico entonces he estado testeando simplemente un poquito lo que es el tema del evento y bueno, pues como me suele pasar con muchas otras veces, que esto es ya tema personal mío, ¿vale? no me suele gustar mucho como está enfocado el tema de los eventos, ¿vale? porque al final son eventos a los que nos dedicamos fundamentalmente es a estar durante mucho tiempo farmeando algo, ¿vale? da igual, en este caso por ejemplo, pues lo que estoy farmeando ahora mismo son los cascahuevos ¿por qué? porque con los cascahuevos luego después podemos sacar otros objetos, etc entonces, si no me gustó el festival de pascua, que era un evento en el que sabéis que teníamos que ir buscando los huevos falsos y tal y me parecía un coñazo, pues imaginaos un evento en el que me han mezclado como todo aquello que me puede gustar, ¿vale? o sea, un rollete como las perlas de dragán mezclado con los huevos de pascua y al mismo tiempo con esos eventos máximos de farmeo a más no poder o sea, no sé, es como un remake de todo aquello que no me termina de convencer en cuanto a lo que es la mezcanidad esto no quiere decir que sea malo ni nada por el estilo o sea, quiero aclarar mi postura en ese sentido y que lo entendáis, ¿vale? a mí, Track and Set me parece que es un juego que es divertido, que es entretenido, a fin de cuentas sobre todo si no tienes planteado, pues tener familia, ni amigos, ni cosas por el estilo, ¿vale? porque es un juego que evidentemente requiere mucho tiempo y requiere de toda una serie de cosas que otros juegos no te piden tanto, ¿vale? pero en general, a día de hoy, prácticamente el 90% de los juegos MMO son juegos servicios son juegos que en un momento dado lo que te están pidiendo es que estés en el juego, ¿vale? entonces, ¿qué es lo que ocurre? que dado ese perfil, digamos, no me parece mal lo que hacen pero sí que me parece que es mejorable, ¿vale? o sea, creo que podrían hacer cosas mucho más entretenidas para los jugadores y que en un momento dado consiguieran el mismo efecto de llamada y de, digamos, de permanencia a los jugadores entonces, aclarando y centrando un poco lo que son los conceptos ¿qué es lo que tenemos? nosotros tenemos un evento que van a ser 26 días, ¿vale? a través de los cuales vamos a tener, por un lado, como varios eventos dentro de un evento en sí mismo digo varios eventos porque realmente es que hay como varias cosas que hacer por un lado tenemos lo que es el tema de las barras, ¿vale? que veis que hay distintas barras dependiendo de la zona, ¿vale? pero estas barras no se completan matando mobs, que sería lo habitual, ¿no? o sea, matando a todos estos bichitos, ir consiguiendo esa barra de progreso, ¿no? aquí lo que vamos a ir haciendo es ir consiguiendo unos objetos que se llaman cascanueces, ¿vale? esos cascanueces, un momento, voy a cargarme esto para que no me entorbe mientras que os estoy comentando esos cascanueces que los tenemos aquí, ¿vale? que son estos, lo que hacen en un momento dado es... cascanueces los estoy llamando, son cascahuevos, perdón creo que los llevo llamando cascanueces desde el principio pero bueno, son los cascahuevos de festos esto, en un momento dado, nosotros que es lo que vamos a hacer vamos a ir a determinados mapas en los que hay huevos, ¿vale? al igual que pasó en el evento de pascua y lo que vamos a hacer va a ser tener que utilizar creo que son 5 cascahuevos por huevo que encontremos y de ahí vamos a sacar una serie de recompensas, ¿vale? supuestamente, pues con eso vamos a sacar cristales entre otras cosas, ¿vale? que son una moneda que aquí no la vamos a poder ver no sé si por aquí por el este aparecerá o aparecerá por aquí, no lo sé estos son los cristales de la verdad, ¿vale? llevo ahora mismo 94 con esos cristales de la verdad vamos a poder comprar unos bases, ¿vale? todo esto, mientras tanto, evidentemente, estás consiguiendo objetos, ¿vale? muchos objetos y muchas mierdas varias, porque cuando rompes un huevo pues te pueden salir también otra serie de cosas pero que principalmente lo que te van a salir son cohetes que los puedes vender porque no valen para nada, ¿vale? a no ser que te apetezca, pues, estar atronando a toda la gente en una ciudad y por no estar tirados unos detrás de otros simplemente por dar por culo sí que hay unos que, por ejemplo, sí que sirven para el tema del pvp porque producen un efecto de silencio pero el resto no valen para nada entonces, particularmente, pues, no es que me llame especialmente la atención nada de lo que es el tema de los huevos más allá de lo que os digo están los cristales de la verdad con los cristales de la verdad podemos comprar la ficha para los pases al evento, ¿vale? esos pases al evento en un momento dado lo que van a hacer va a ser ir aumentando estas barras en función de cuál sea la ficha que estemos gastando, ¿vale? a mí ahora mismo me quedan dos fichas de la arena del aniversario que realmente no sé cuál es, digamos, la que te dan o sea, porque hay como distintas tenemos la de las tierras del norte tenemos la de Duria tenemos luego después otra que te dragán o sea, hay varias, ¿no? pero hay como cuatro de ellas de las que no sé realmente qué fichas son entonces me imagino que de alguna manera, pues, entrarás aleatoriamente o algo por decirlo no lo sé esto sí que lo estoy diciendo completamente de cabeza porque no tengo ni puñetera idea pero no hay cabeza o sea, inventándome aclaremos, ¿vale? bueno, el caso es que en un momento dado el evento cuando tienes esas fichas vas a entrar a ese mapa que es un mapa como si fuera el de Circus Monstronum básicamente y vamos a poder enfrentarnos a una soleada de enemigos y al final de todo pues nos van a dar unos cofres de recompensa, ¿vale? y esos cofres de recompensa van a ser en función del nivel en el que hayamos entrado es decir si entramos creo que es en Doloroso nos van a dar un cofre igual que es normal, ¿vale? si entramos luego después en el siguiente nivel de dificultad pues serían dos, tres, cuatro así, sucesivamente, ¿vale? entonces por cada cofre que nosotros nos dan que son unos cofres tal que estos ¿vale? os lo voy a enseñar para que lo veáis son unos cofres tal que estos de aquí ¿vale? pues básicamente con este cofre por cada uno de ellos te dan 30 de progreso de la barra del evento que hayas escogido con esa ficha, ¿vale? es decir que si por ejemplo pues es el de Duria ¿vale? yo lo tengo por aquí si mal no recuerdo a ver, ¿soy capaz? vale, un segundito que el paginador funciona bien por los cojones bueno, el caso es que yo tengo por aquí los de Duria, ¿vale? que esos los he hecho porque tenía dos pases y me han dado pues 120 porque lo he hecho en dificultad cruel porque no sabía exactamente cómo hacerlo, ¿vale? y me han dado 30 por cada uno de ellos ¿vale? que han sido pues eso pues cuatro cofres los que he sacado en total entonces con esto ¿qué os quiero decir? ¿es un evento malo? para mí sí ¿vale? o sea, para mí sí pero porque porque me parece que no aporta digamos, o sea han incorporado todas esas mecánicas que son de alguna manera pudiéramos decir abusivas ¿vale? lo que han hecho es incorporarlas en un solo evento ¿vale? entonces me resulta un poco mierdoso en ese sentido esto no sé si pegarle un cebollaste que den por saco ¿sabes por qué? resulta francamente molesto matarlo siempre aquí podemos hacerle por aquí un poco de pupita pero que no lo hemos podido hacer con esencias azules o sea azules blanques bueno entonces como os digo para mí particularmente no es un evento que me llame especialmente la atención en ese sentido porque me parece que incorpora todas esas mecánicas que son son abusivas que son aburridas sobre todo ¿vale? porque es un avance muy muy lento o sea para poder conseguir un avance dentro de lo que es la barra pues necesitas estar haciendo todo un farmeo previo que bueno pues tampoco es rápido ni mucho menos porque para poder hacerte los huevos ya os digo o sea son 5 5 cascanueces ¿vale? yo ahora mismo llevo 13 o sea he conseguido unos poquitos en este tiempo pero tampoco es que sea tampoco es que sea una maravilla pero eso ¿qué quiere decir? que han hecho un evento que si te pones a pensarlo es un evento que no requiere en un momento dado simplemente matar ¿no? que es una de las cosas que os lo llevo diciendo desde los principios de los tiempos ¿vale? pero que varía mucho un digamos una misión que se tenga que completar simplemente matando enemigos a una misión que sea que tenga una probabilidad de que te caiga un objeto ¿vale? este evento absolutamente todo el evento digamos que requiere de esa probabilidad puesto que primero tienes la probabilidad de que te aparezcan los los cascabagüevos luego después tienes la probabilidad digamos de lo que te caiga dentro de lo que es el huevo en sí mismo en cuanto a lo que o sea bueno pues fichas o lo que te quiera caer ahí y yo que sé o sea lo veo como muy irregulero y luego después entre medias tenéis lo que son los bastones ¿no? que son básicamente pues unos bastones con los que habría unas piñatas de las que te van a dar un objeto aleatorio y que bueno pues te puede caer alguna gema que si que te interese ¿vale? pero volvemos a lo mismo probabilidad aleatoriedad completamente y bueno pues no sé como que me chirría un poco ya sabéis este tipo de eventos me gustaría que fueran de otra manera simplemente que no es lo que de alguna forma Bitpoint quiere porque quieren un juego de servicio lo entiendo pero también creo que a lo mejor se ha entorrado un poquito o sea no sé creo que es un evento que en un momento dado si tienes Andermatter te lo puedes hacer bastante bastante mejor pero que aún así te vas a dejar un pastizal o sea no poca broma os voy a enseñar para que veáis lo que era el tema de cuánto cuesta ahora mismo porque esto era un acontecimiento ¿vale? mira cada ficha de la arena del aniversario son 999 estos son 30 de progreso realmente dentro de la barra que tú quieras ¿vale? tienes luego después las de Duria las de Atlantis las de las tierras del norte las de Mirdos las de Lortac fijaos que ya las de Mirdos y las de Lortac poca broma igual que Atlantis y tal son 1200 Andermantes para que os hagáis una idea si nosotros cogemos en un momento dado y queremos no sé dónde está aquí 1500 Andermantes es 1.50 o sea básicamente te está costando cada pase 1.50 técnicamente o sea un dólar 50 a ver si me entendéis yo que sé si a lo mejor dices bueno pues es que le meto 100 pavos al juego y me saco un montón de pases si bueno yo que sé hay gente que a lo mejor eso lo vería como algo viable o que a lo mejor dicen bueno pues es que yo evidentemente no voy a no voy a hacer una compra de 1500 Andermantes es que yo ya que me pongo como le voy a meter 100 pavos vale pues 114.000 Andermantes y dices vale bueno si si a lo mejor te sale súper rentable y tal pero en el momento en el que un juego digamos que para completar las cosas está pensado para que te metas de alguna manera dinero ojo esto no quiere decir que sea obligatorio o sea que digamos estos eventos y tal lo puedes completar perfectamente sin meterle dinero al juego vale lo que pasa que vas a requerir muchísimas más horas entonces una cosilla que a mi me ha parecido muy bien es luego el tema de focalizar simplemente en determinadas cosas vale es decir bueno vamos a ver las barras de evento están bien y te van a dar cosicas vale o sea porque la realidad es que te dan cosicas pero si en lugar de coger y centrarnos en conseguir una gema del entendimiento vale que es más experiencia para los enemigos que a mi por ejemplo no me interesaría para nada o lo del tema de por ejemplo por aquí yo que se la bolsa de gemas si no nos centramos en lo que es la barra y nos centramos únicamente en lo que es obtener las runas que salen de las piñatas pues a lo mejor el evento lo puedes hacer un poquito mejor o sea es decir no te focalizas tanto en conseguir pases y cosas por el estilo sino que te focalizas en lo que realmente te interesa que es conseguir las runas y dices bueno pues a lo mejor si solamente te centras en una parte del evento vas un poco mejor pero aún así para la mayoría de este evento vas a necesitar estar bastante tiempo ¿vale? ¿por qué digo que puedes hacer eso? pues porque en un momento dado puedes centrarte únicamente en sacar cascanueces como es el caso ¿vale? y centrarte únicamente en sacar lo que serían los huevos y con los huevos ir sacando cristales de la verdad y con los cristales de la verdad comprar los bastones estos para abrir las piñatas esto lo tenéis explicadito en un vídeo que ha subido a Alcor ¿vale? que lo explica muy claro o sea que si le queréis echar un ojo realmente a ver imagino que más de uno lo habréis pensado ya porque bueno pues es una cosa que en los eventos antes de empezarlos estudiar un poco el tema yo por ejemplo me he tirado dos horitas ¿vale? me he tirado dos horas mirando un poco cómo funcionaba cuánto me costaba digamos obtener cada cosa he estado probando incluso con niveles de distintas dificultades para ver si en un momento dado era óptimo el intentar sacar las cosas con un nivel de dificultad o con otro ¿vale? por ejemplo aquí no noto diferencia de lo que son los cascanueces dependiendo de la de la dificultad en la que entro o sea que en un momento dado si entráis aquí y os dedicáis a sacar cascanueces cascanueces casca huevos perdón simplemente a base de hacerlo en normal pues lo vais a obtener exactamente igual lo que pasa es que yo lo estoy haciendo ya en un poquito más de dificultad porque tampoco me cuesta mucho y así saco más llaves de la pericia o sea que realmente es porque estoy aprovechando para farmear otra cosa no por otra historia pero que realmente si os queréis centrar en sacar los cascanueces os dedicáis a dar vueltas aquí y vueltas y vueltas y vais a sacar bastantes o sea no no penséis que no que sí que lo vais a sacar yo ya os digo lo que pasa es que me estoy centrando en sacar un poquito más de llaves de la pericia no es por otra historia daría un poco igual realmente pero vamos lo estoy haciendo de esa manera entonces digamos que este vídeo pues es un poco vídeo debería resetear el mapa de hecho para los juegos como estoy hablando me está dando un poco igual y estoy simplemente sacando por aquí cosas pero vamos como os digo no es un evento que a mí particularmente me agrade ¿vale? os lo he comentado muchas veces pero porque no me agradan este tipo de mecánica me parece que sería muchísimo más aprovechable cualquier otro tipo de evento yo que sé imaginaos por ejemplo un evento en el que tuviéramos que estar haciendo pues yo que sé simplemente pues algún rollo de carrera ¿vale? o sea de algún circuito sería una tontería ¿vale? y a lo mejor diréis alguno pero ¿y eso para qué lo quieres? bueno pues tú imagínate un circuito de habilidad ¿vale? que en un momento dado tengas que pasar por una serie de zonas y tal y tengas que estar obteniendo ese tipo de ese tipo de digamos de tiempos y a partir de los tiempos vayas obteniendo más o menos recompensas dentro del evento ¿vale? y entonces tengas que coger tu montura y a lo mejor ir por un recorrido que esté con minas o con cualquier mierda de esas ¿vale? y bueno se vería como mucho más ágil en un momento dado y a lo mejor de eso pues resulta que luego después aparte con lo que serían las digamos las clasificaciones diarias pues a partir de eso obtienes más o menos progreso dentro del evento aunque lo hagas más o menos largo ¿vale? lo que es el evento pero bueno un circuito de habilidad yo que sé te daría una mecánica diferente el introducir luego después en un momento dado que ya os lo he comentado algunas veces misiones que ya no solamente por el evento ¿vale? o sea sino en general misiones que sean en un momento dado pues yo que sé ya que estamos con lo de la batalla del tema este con lo de los fortales y tal pues imaginaos una misión en la que hubiera como una especie de campo de batalla en la que nosotros tuviéramos que ir con unas máquinas de guerra destruyendo en plan a mansalva gente ¿vale? ya no solamente lo que es con la mecánica esta de ser nosotros mismos contra el mundo sino imaginaos que lleváramos un cañón ¿vale? realmente lo tienen todo o sea a nivel a nivel técnico no tienen ningún tipo de complicación en crear un mapa de ese tipo por ejemplo había unas misiones diarias dentro del WoW en su día que tenías que ir con un como una especie como de globo ¿no? y ibas soltando pues una bomba otra misión en la que tengas que ir cerrando una serie de portales ¿vale? y que por ejemplo para lo que es el progreso del evento pues si lo cierras dentro de un determinado tiempo obtienes una recompensa mayor ¿vale? y que tengamos que ir cerrando portales de Ander y tengas que estar corriendo por un sitio pues básicamente matando todo lo que te vas encontrando ¿no? y obteniendo las recompensas y aparte el tema de digamos que si consigues cerrar todos esos portales pues que te den una recompensa mayor etcétera no sé hay como muchas mecánicas que a lo mejor es un poco dentro de lo mismo porque evidentemente no vamos a no vamos a inventar la rueda ni nada por el estilo pero sí que creo que podrían ser mecánicas más positivas por lo menos cara al jugador a mí se me hace bastante más ameno por ejemplo el evento de el evento de lobos o incluso el evento de brujas con el tema de lo de las sombreras y tal y fijaos que es un evento que se hace muy a menudo pero me resulta mucho más ameno que en un evento en el que tengo que estar recogiendo huevos o que tengo que estar farmeando determinado objeto que voy a tener bastante menos objetos de los que a mí me gustaría para poder completar el evento yo que sé todo ese tipo de cosas que ya os digo me moriré no verdad hemos conseguido que sea que no no estoy utilizando para nada esto y debería un poquito yo que sé aunque sea por tener un extra de daño que siempre viene bien se ha reseteado vamos a dar otro poquito por aquí si te vas a morir amigo vale apastad entonces como os digo creo que hay muchas opciones que no se están aprovechando mecánicamente y que creo que se podrían aprovechar en un momento dado no sé no sé vosotros qué opináis al respecto dejádmelo por ahí en los comentarios ya os digo este vídeo no es un vídeo crítica ni nada por el estilo es simplemente que a mí particularmente os comento qué me está apareciendo en el momento el evento pero ya os digo sin explicar mucho de cómo hacerlo más óptimo o menos óptimo eso hay algún vídeo ya que ya ha subido Arcor al respecto echarle un ojillo vale yo que sé por si os interesa todo ese tipo de temáticas en cuanto a cómo optimizar lo que es el evento a mí particularmente yo os digo que me parece que es un evento en el que si os centráis simplemente lo que es el tema este de lo de las las piñatas pues casi que mejor porque vais a obtener bastantes recompensas y realmente lo que son las barras estas están bien vale porque vas a sacar objetos pero lo que cuesta sacar esta mierda es espectacular en comparación a la recompensa en sí misma vale o sea que no sé os lo dejo un poco ahí a vosotros contarme porque a lo mejor a vosotros os está resultando más fácil o habéis encontrado una mecánica súper sencilla para completar el evento así que no sé irme diciendo y nos vemos en el siguiente vídeo chao 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 chao